En Estados Unidos, sabría que los rebeldes sirios están en posesión de gas sarín fabricado en Turquía e Irak. Así lo afirmó el ex alto cargo del Pentágono, Michael Malouf. Tengo información de una fuente que tiene acceso directo a datos clasificados. Él básicamente me dijo que los militares estadounidenses llegaron a la conclusión, en base a más de 50 indicadores y entrevistas clandestinas, de que el gas sarín provenía desde Irak a Turquía, antes de ser confiscado en mayo en Turquía. El informante cree que desde que se reportó su uso en agosto de 2013, se ha venido incrementando de forma significativa la producción en Irak y Turquía del gas sarín, destinado a la oposición, principalmente a Al-Qaeda y Al-Nusra. El objetivo era descubrir en qué medida Al-Qaeda estaba realmente involucrado en la producción del mismo, su investigación y distribución.